En pleno siglo XXI, una mujer no puede decidir si tener hijos o no, casarse o disponer del dinero que ella misma ha ganado a través de su trabajo, valorizado en alrededor de 60 millones de dólares. Tampoco puede ser algo tan sencillo como cambiar el color de los muebles de su hogar sin autorización previa. Este es el caso de Britney Spears, quien vive bajo la tutela de su padre, Jamie Spears, desde hace más de 13 años. Por si acá, el caso de Britney va más allá del mundo del pop. Es un ejemplo claro de cómo un sistema le quitó los derechos más básicos a una mujer. Free Britney, o Liberen a Britney en español, nació como un movimiento que apoya a la cantante Britney Spears en su lucha judicial para acabar con la abusiva tutela de su padre, de la que es víctima desde hace 13 años. Cuando en el 2007 la artista sufrió un quiebre emocional y psicológico debido a la humillación de la prensa, el acoso a los paparazzis, el abuso de sustancias, las especulaciones sobre su salud mental y la lucha por la custodia de sus dos hijos pequeños. Esta figura legal de la tutela se intenta justificar como una medida de protección debido a que Britney padecería de una discapacidad psicosocial, que según la Organización Mundial de la Salud, es aquella persona diagnosticada con trastorno mental que ha sufrido los efectos de factores sociales negativos como el estigma, la discriminación y la exclusión. Por esta razón, fue vista como un ser peligroso para ella misma y para los demás, por lo cual limitaron su capacidad jurídica, es decir, eliminaron su poder de decisión sobre su vida, cuerpo y derechos. Básicamente, terceros toman esas decisiones por ella. Sin embargo, Britney sigue trabajando, produciendo mucho, mucho, mucho dinero. Es decir, si tiene la capacidad para trabajar, pero no para tomar sus propias decisiones. Por ejemplo, en el caso de la decisión de tener o no tener hijos, Britney se encuentra actualmente con un método anticonceptivo en contra de su voluntad, el DIU. Esto claramente viola sus derechos sexuales y reproductivos, sin embargo, no solo se ha aplicado este tipo de métodos en ella. También está el caso de México de Casa Esperanza, de esterilización forzada a mujeres con discapacidad psicosocial. Las personas con cualquier discapacidad, al igual que cualquiera, tienen derecho a una vida sexual, a beneficiarse de los avances de la ciencia en materia de anticoncepción, a tener formación en educación sexual integral y acceder a formas de prevención del embarazo e infecciones de transmisión sexual o ITS. Por si acaso, la limitación de la capacidad jurídica ha estado históricamente ligada a distintas categorías de discriminación o formas. Una de ellas es el género. Por ejemplo, los bienes de las mujeres eran administrados por los padres, esposos y o hermanos antes de que nosotras consiguiésemos nuestros derechos políticos. Dentro de este caso, al igual que muchos más, hay muchas acciones y vulneraciones a derechos que son duramente cuestionados, como podría ser el internamiento o medicación forzada. Estas prácticas ya han sido rechazadas por el derecho internacional y los derechos humanos. Si te resultó útil esa información, por favor, compártela. Recuerda comentarnos tu opinión y también suscribirte por si acá, tal vez del canal YouTube de Huayca. Si consideras que este tipo de figuras legales dejas sin voz a aquellas personas que son víctimas de agresión y o abuso, por favor, déjanos un like. ¡Chao! ¡Suscríbete!